Música Aquel pequeño cantó Que cantaba entre barroques Que cantaba entre barroques De cañita su color Rompía la caula y voló Música De cañita su color Rompía la caula y voló Música A mi padre yo le canto Por ser mi mejor amigo El que más quiso a mi madre Y el abuelo de mis hijos El que más quiso a mi madre Y el abuelo de mis hijos A mi padre yo le canto Por ser mi mejor amigo Amor es un sentimiento Un cabrillo Un cabrillo Cielo y sordo Música Que sabe de lo más pronto Amor es un cabrillo Y el abuelo de mis hijos 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 Ay, 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 ay Si mi día me pide Que el cual la quiere Si de las amarillas O de las verdes, mía O de las verdes O de las verdes La calle del castillo La está grabando De rosas y de velenas Ya sembrando, la están sembrando La están sembrando Ay, lola, lola, lola Ay, lola, lola Ay, lola, lola Ay, lola, lola Ay, ama, la compañía A Valerzola, lindia, ma Valerzola A Valerzola Quiero llenar Quiero llenar Quiero oírlo Todas las carabanzas Se me han podido Se me han podido Mariquilla Morales Mariquilla Morales El Moralero Para que te casaste con aquel viejo Con aquel viejo, mi niña Con aquel viejo, mi amor Y el viejo, mi amor Quiero llenar Quiero llenar Que pase con el viejo Con aquel viejo Con aquel viejo La corona se clava Y el viejo queda Y el viejo queda Y el viejo queda, santa, santa, santo, la santo, la santa En un traguete y chima que pa'l y en la salsa, pa'l y en la salsa Pa'l y en la salsa, y en mi casa tengo un burro y en el burro mando yo En un traguete y chima que pa'l y en la salsa, pa'l y en la salsa